La psicóloga Josefa Solari dio a conocer las características sobre el trastorno del espectro autista que un padre de familia debe de tomar en cuenta. Va a costar, por ejemplo, ir a una piñata y estar bien como los otros niños, disfrutarlo. O ellos no disfrutan, por ejemplo, el juego interactivo, pues qué quiere decir de que, por ejemplo, ellos vienen, juegan ellos solos, ellos solos. Pues si hay otros niños, ellos siguen jugando en su mundo y no como otros niños que de repente le están enseñando o están compartiendo, por ejemplo, su juguete. Otra cosa es, por ejemplo, que muchos niños les cuesta en este sentido a primera etapa, pues temprana, hablar. A veces la mayoría de los niños con esta condición vienen hablando a veces a los dos, tres años y también tienen problemas a nivel motor. Pues entonces también se les dificulta o no gatea y pasa de un suelo a caminar, pero ya empieza a dar tal vez sus primeros pasos o a caminar ya a veces tres, cuatro años. Entonces son características que el padre de familia tiene que ir observando. Por ejemplo, a veces no tienen ese contacto visual sostenido. Pues en este sentido vemos otras condiciones de que a veces se quedan como que estuvieran, digamos, pensativos y puede caersele. Muchas veces incluso los maestros o las mamás dicen, se le puede caer la casa y ellos no le pasa nada. La empatía es otra cosa también que en algunos niños, pues de repente puede ver que su mamá está llorando o está riéndose y él como que no está pasando nada. Entonces son esas cosas que los padres tienen que ir conociendo. Solari afirma que han venido incrementando casos de autismo en el país. No hay una estadística o un lugar que nos diga si ha habido o no mayor niño, pero yo te puedo decir, por ejemplo, que trabajo con ciertos colegas que trabajan en Melania Morales. En Melania Morales es una escuela donde van diferentes niños con trastornos diferentes y con discapacidades. Sí han habido incrementos, por ejemplo, en la atención. O sea, si antes había en una aula cinco niños, ahora se han incrementado y han abierto más aulas. Noticias 12, Darlin Telliz.